1, 2, 3 Hola amigos, acabamos de llegar de pescar y os queremos presentar las fundas que utilizamos para no dañar los asientos del coche Esta es una funda que va anclada en la parte trasera Cerramos Y la encartamos Como veis, es súper cómoda, es un accesorio más Lo que vamos a tener y con esto vamos a cuidar más los asientos de nuestro coche cuando nos movamos de postura Tenemos de esta forma Y ya la guardamos en cualquier parte del coche